Fieles hembras triunfadoras que a los hombres dais morcilla Costilla rica del moncho, nunca os abandonaré Triquetriña cañá, triquetrichin, triunca, lianca, guanta, lianca Y ahora se pone a cantar Ay, Rocío, si te pillo, la lia, la lia, la lia, el pillo Pero no comprendes tú que estás todo el día hablando de las mujeres Sí, me gustaría hacer otra cosa, pero contigo al lado, que pasen la suegra ¿Qué voy a hacer si me espantas a las tías, moreno, desgraciado? Monchito, no comprendes que todas las señoras no las valen, vamos, ni para el relleno de las hamburguesas Pues yo creo que las gustaría más mi perrito caliente Ahora sí que le he jorobado vivo Hombre, yo sabía que hubieras puesto un chiringuito de perrito caliente Pues no, todavía no lo he puesto porque no he conseguido que me echen del colegio este año Pero la muestra la llevo todos los días puesta Pues mira, si te echan del colegio la vas a tener que vender la muestra y lo que sea en un correccional para niños camberros ¿Ese correccional será mixto, doble o cómo estará la cosa? Será para niños camberros solos Entonces dejaré mi perrito para mejor ocasión ¿Y tú qué dices? Además, chulo, desgraciado ¿Pero tú qué dices? No te pongas chulo, tío ¿Qué me vas a mí a hacer nada? Uy, pero ¿y esos aires a qué vienen? Que tengo inmunidad parlamentaria Y si me cabreas, te meto en prisión preventiva para carrozas cadestros Y tendrás que llamar a este programita en vez de entre amigos, entre rejas ¡Churribobo! Pero ¿y esta especie de proyecto de ley? Que parece un jockey Mira, qué pinta Anda, que parezco un jockey, dice el desgraciado Y me lo ha puesto él de uralita Que me da un calor que... Vamos, que tengo los huevos cocidos Te acabas de quedar sin la paga de cuatro semanas ¡No me digas! ¡Me he quedado sin la paga! ¡Joba, qué leche! ¡Cachís en los moros y en este gripollo! ¡No me dices ese disgusto, carrozo! ¡Cachís en los moros y en este gripollo! Cinco duro me da ¡Cada domingo! ¡Eso, cada domingo! ¿Y no me lo vas a dar? ¡Job, qué leche! ¡Cachís! ¡Cachís! Yo que me quería comprar un jumbo de cuatrocientas plazas Para echarle carreras al avión que se ha comprado Julio Iglesias ¡Jo, qué leche! No te pongas irónico, gracioso Mucho menos me daban a mí cuando tenía dieciséis años Pero si cuando tú tenías dieciséis años no se había inventado el dinero Y un respeto A partir de ahora nada de Monchito ni de Moncho ¿Y cómo te llamo? Don Ramón O sea, don Ramón, a ti, a ti Cuidao con ese dedo, macho No se te dispare ¿Y por qué, don Ramón? Porque me he hecho líder de la plataforma sindical MMMM ¿Pero qué plataforma sindical es esa? Esa es la plataforma sindical que defiende los derechos de las MMMM ¿Y esas qué son? Las mujeres molonas marchosas modernas MMMM M Hombre, mira el líder sindical así, el chiquitajo ¿Y esa boba la que quiere decir? En este país morenito Hacen huelga los de los autobuses, los del metro, los del pan, los políticos, los pintureros, los futiflistas, los venganitas, los travertis y los gilipollos Y a veces hacen huelga hasta los huelguistas que no llegan a la huelga Porque están en huelga Con decirte eso, te digo todo ¿Y eso qué tiene que ver? Que las amas de casa no hacen huelga, que las esposas no hacen huelga, que las novias no hacen huelga Huelga Así estará libre pa' mí, huelga Pero bueno, ¿y por qué van a hacer huelga? Porque tienen los mismos derechos y con más razones que los curritos Todos los mandarrias, los tíos, los de los calzones, los de los... Huelga ¿Y las señoras qué? ¿Qué? 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 Machista Pero si no he dicho nada ¡Huelga las tías, hombre! Nadie las reconoce el trabajo ¿O es que los sábados no hacen las camas y la cocina y le aguantan a los maridos los palominos de los calzoncillos y los ronquidos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Los sábados no? ¿Y los domingos qué? ¿Los domingos no se hacen las camas? O no se hace el desayuno O a los niños no se los levanta y se lava la ropa y se plancha Bueno, ¿y yo qué? Nada, tú nada, porque eres memo ¿Dónde están los pluses de día festivo, de nocturnidad, de horas extras? Se levantan a llevar a los niños al colegio, después a la tarde encima los gilipollos del marido Las critican porque les gustan las telenovelas, anda, los machos de ellos Y resulta que ellos se lo graban para verlo a las 3 de la mañana ¿Pero qué? ¿Me está montando a mí un cristo? ¡Sí, señor! ¡Yo el líder! ¡Huelga! Oye, mira, cuando las mujeres se casan ya saben que tienen que hacer la casa La casa hay que hacerla También lo saben los maridos y se hacen las orejas Y se van al bar a jugar con los amigos Además, eso no es así porque los señores ayudan mucho a las mujeres Le digo, sí, sí, eso dicen, jo, macho ¿Será que sacan al perro? Para verle las piernas a la del kiosco de los periódicos Porque además los tíos son muy machos en la calle Pero en su casa... Luego llega el tío por las noches cansado Siempre digo, a dormir, cansado La señora con una gana de marcha porque a pesar de todo aguanta Y el tío, ah, cansado, cielo, sábado, el sábado El sábado Están diciendo todas las señoras ¡Qué verdad es! Y hay veces que ni eso Precisamente en esas lides que tú no deberías hablar de ellas Es el hombre el que lleva la voz cantante Pues la mayoría están afónicos De la voz cantante ¡Huelga! Pero, Monchito, ¿pero cómo van a hacer huelgas? ¡Huelga! Y yo animarlas, yo las encorajino Y además las voy a convencer que no acepten de los maridos Que las impongan los servicios mínimos Ni mínimos Que se la mechaquen con dos piedras ¿De qué estás hablando? ¡Nada! De los servicios mínimos Bueno, ¿cómo? Pero este niño es un cabrito, vamos O sea, que va a tener que haber un convenio Hombre, ya lo creo Mira, los desayunos de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Los hará el tío ¿Por qué? Porque tiene todavía que reengancharse De todas las veces que no ha hecho la esposa Las comidas de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Y sábado y domingo El tío también ¿Por qué? Porque han criticado las comidas de la esposa Desde hace cuatro años que se casaron Los que no se casaron hace veinte Las cenas Sí, también el tío No, esas hay que cenar fuera Porque está cansada de estar en la casa la señora Pero bueno, vaya a un convenio Que vaya a decir Y espera, que no he terminado ¡Gracias, chata! Porque las que me aplauden son las mías Eso está claro Así que Queridas mozas divinas del MMMM Si los tíos no funcionan A la huelga Que laven los cacharros Que se laven sus palominos Uno de los tíos Pero ¿cómo se puede hacer una huelga de señores? Hombre, no le hagáis caso Por favor, no le hagáis caso Que es lo que me pasa a mí